Hola, 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 trivieros. Bienvenidos a la parte número 14 de Adivina la Palabra Oculta. Esta vez traemos palabras más complicadas, así que tómate tu tiempo. Muéstranos en los comentarios cómo te fue. Empezamos ya. Nivel inicial. Comienza con la A. Lo contrario de alegre. Aburrido. Comienza con B. Hablar con dificultad, eliminando sonidos o cambiándolos de lugar como lo hacen los niños cuando aprenden a hablar. Balbucear. Con C. Gobernante o jefe de una comunidad o pueblo indígena. Cacique. Con D. Raza de perro conocida por ser las mascotas tradicionales de los bomberos. Dálmata. Con E. Famoso general alemán conocido como el zorro del desierto. Edwin Rommel. Con F. Nombre dado a los antiguos reyes de Egipto. Faraones. Con G. Mano o piel de animal que está armado de uñas curvas fuertes y agudas. Garra. Con H. Encontrar una cosa o una persona, ya sea casualmente o buscándola. Con I. Cantante español. Julio. Iglesias. Con J. Felio americano de hasta 2 metros de longitud similar a leopardo. J. Jaguar. Contiene K. Vestidura femenina que oculta el cuerpo y la cabeza por completo dejando una abertura para los ojos. El Burka. Con L. Primera esposa del rey Carlos III del Reino Unido. Comienza con M. Mujer que ha concebido a uno o más hijos. Madre. Con N. Persona que cuida en exceso su aspecto físico o que tiene un alto concepto de sí misma. Narcisista. Contiene Ñ. Trozos muy pequeños en que se divide un objeto al romperse. Añicos. Con O. Instrumento musical de viento con 6 agujeros y desde 2 hasta 13 llaves. Oboe. Con P. Varón que ha engendrado uno o más hijos. Padre. Con Q. Tarea, actividad que hace una persona. ¿Qué hacer? Con R. Extraordinario, poco común o frecuente. Raro. Con S. Calmar por completo el hambre o la sed de alguien. Saciar. Con T. Herramientas que sirven para hacer agujeros en materiales duros mediante una broca. Taladro. Comienza con U. País cuya capital es Kiev. Ucrania. V o B corta. Holgazán. Perezoso. Poco trabajador. Vago. Con X. Dotado de gran inteligencia. Secudo. Contiene Y. Prestar colaboración. Ayuda. Con Z. Acción de desembarazar una parte de la embarcación para dejarla dispuesta a determinada faena. En este mini descanso por favor denle me gusta al video y suscríbase al canal. Es gratis y esto nos ayuda muchísimo a seguir creando nuevo contenido. Seguimos. Nivel avanzado. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. Empezamos con la A. Bebida que se toma antes de una comida principal. Aperitivo. Con B. Apertura de los calzones o pantalones por adelante. Bragueta. Con C. Paila africano muy popular todavía en ciertos carnavales de América del Sur. Candombe. Con D. Residuo de lo que no se puede o no es fácil aprovechar o se deja de utilizar por descuido. Desecho. Con E. Hacer que funcione un dispositivo o un aparato eléctrico. Encender. Con F. En los Estados Unidos. Asociación estudiantil por lo general masculina que habitualmente cuenta con una residencia especial. Fraternidad. Con G. Dicho de una persona carente de educación o de delicadeza. Grosero. Contiene H. Apellido del explorador estadounidense que en 1912 hizo pública la existencia de la ciudad incaica de Machu Picchu. BINGAM. Con I. Vigilia. Falta de sueño a la hora de dormir. Insomnio. Contiene J. Comida exquisita. Manjar. Con K. Planta originaria de Asia cuyo tubérculo se utiliza en la alimentación como fuente de fibra dietética. Con Jack. L. Cada uno de los dioses de la casa u hogar a los que rendirán culto los antiguos romanos. Lar. Con M. Utensilio de limpieza compuesto por un palo largo e hilos en sus extremos que sirve para sacar brillo a los suelos. Mopa. Con N. Nombre artístico de Eunice Waymon, cantante pianista estadounidense apodada Alta Sacerdotisa del Soul. Mina. Contiene Ñ. Proyecto plan que configura algo. Diseño. Con O. Grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Océano. Con P. Tener parte de una sociedad o negocio o ser socio de ellos. Participar. Contiene Q. Dicho de un color que tira a turquesa. Aturquesado. Con R. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. Reputación. Con S. Juego que practica una sola persona, especialmente el de naipes. Solitario. Con T. Obligación dineraria establecida por la ley cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Tributo. Contiene U. Hacer que una materia orgánica se altere o descomponga. Pudirse. Con V. Ciudad portuaria de Chile que es la sede del Congreso Nacional del País. Valparaíso. Valparaíso. Contiene X. Extender algo o hacer que ocupe más espacio. Expandir. Contiene Y. Palabraría que tiene el propósito de impresionar o convencer. Amor. Chamullo. Contiene Z. Filamento o huevra principalmente de plantas o frutos. Brizna. Muy bien amigos. Hemos llegado al final. Pero ahora le dejaremos una palabra bonus. Comienza con N. País el cual su capital es Oslo. Si lo sabes, esperamos tu respuesta en los comentarios. Ahora sí. En base a tus respuestas correctas, ¿qué nivel de tribero alcanzaste? Les agradecemos profundamente a los comentarios destacados y suscriptores de nuestro último video de Divina la Palabra. Si deseas más contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle la campanita. Aquí le dejamos una lista con más videos geniales. Los esperamos en estos y en los próximos retos. Hasta la próxima, triberos. ¡Gracias!